85% del humo de tabaco es invisible e inolor. Esta mezcla invisible contiene dióxido de carbono, metanol e inclusive arsénico. El humo de cigarro puede causar serios problemas de salud en los niños. Enfermedades respiratorias, asma e infecciones en los oídos. El humo es un asesino invisible. Luchemos por nuestros niños. Luchemos por un México sin humo.